Con el convencimiento que los caleños deben superar la problemática de los basureros crónicos en un gran esfuerzo colectivo, el alcalde Jorge Iván Ospina, varios funcionarios del gobierno y operadores de aseo de la ciudad, realizaron un recorrido por los cuatro puntos cardinales de la urbe. Lo que queremos nosotros es convocar a Cali a que comprendan que no podemos ser una ciudad sucia, a que entendamos que vamos a hacer un gran esfuerzo de recolección muchas más veces al día, pero que los ciudadanos comprendan que también deben de colocar su esfuerzo para que efectivamente recuperemos la ciudad. Este recorrido evidenció falta de cultura ciudadana. Estamos identificando un montón de lugares donde hay una fuerte problemática de mala disposición de residuos, vamos a barrer mucho más, vamos a coordinar con los operadores, pero hay que hacer un gran esfuerzo de cultura ciudadana, un gran esfuerzo de control, identificar quiénes son los que están disponiendo más la basura. Aquí hay mucha gente que por negocio tiene, en vez de llamar a una empresa de aseo, que tiene todo el sistema para poder hacer realmente el depósito y manejo de materiales de residuos sólidos, lo que hacen es pagarle a otra persona a un precio mucho menor para que le resuelva su problema en la casa. Esta indisciplina se intervendrá con Graficalia y la comunidad para recuperar los espacios afectados. Pienso que tenemos que desplegar unos programas muy concretos, que vayan encaminados a trabajar con cada uno de los hogares caleños. Vamos a recuperar estos espacios, a hacer unos murales bien bonitos y a entregárselos a la comunidad para que los cuide. Con campañas cívicas y de cultura ciudadana, el gobierno de Jorge Iván Ospina le apuesta a la disciplina social y a rescatar el amor por nuestra ciudad. ¡Y para arriba, muchachos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale!